Segunda parte de The Wall vs. Popoman, contra Popoman. Entonces, lo que voy a hacer es darle el apriete de 130, que es lo que tiene esta llave, y luego poner la dinamométrica a 110, que es lo que me interesa para este coche, y ver si salta el crid, que quiere decir que ha alcanzado esos 110. Por lo tanto, vamos a empezar. Vamos a apretarla. La estoy apretando. No se puede apretar mucho, porque hay que tener cuidado de no cambiar de velocidad, porque si no, te puedes cargar el coche. Estas máquinas también están diseñadas para la construcción. Es más, muchas veces no nos damos cuenta de los pares tan grandes a que estas máquinas, a que sometemos a las ruedas. Por ejemplo, el otro día vi como se estaban poniendo un elevador, y cuando le ponían los tornillos de las vigas, que son cuatro a cada lado, le metían un par de 120 Nm. Es decir, imaginaos, si estos del taller me han metido más de 400 Nm, son, vamos, con eso puedes hacer, con ese apriete, puedes hacer la estructura de una casa de las vigas y no se caen. Bueno, pues entonces, vamos a ver, esta llave la he calibrado yo a 110. Entre 110 y 130 hay poca diferencia, así que estoy seguro, por lo menos, de que llevan un par razonable. Y que no me voy a cargar los tornillos. Vamos a ver, esta lo voy a demostrar aquí, como veis pone 110, 110, 110, no aprieta más. Ahora voy a ver si el par que dice, de igual, o sea que recen de igual, coincide, vamos a ponerlo un poco más, a 120. A ver si a 120 también suena, y no aprieta más. Pues sí, a 120 está apretado. Y a ver si el par es cierto que tiene 130. Lo llevamos hasta 100, eso es 140, 130, lo subimos un poquito, justo 130 lo he puesto. A ver. Le he notado que ha apretado levemente, ¿eh? Y aquí, apenas ha apretado, no ha apretado. O sea, que estamos seguros que con este par va a ir a 130 o aproximadamente. Da igual, a 125. Muchas veces las marcas ponen par menores de los que en realidad tienen. Como el otro día que vi yo un vídeo referido a la Persaic. La Persaic que tiene la Performance, no. La que se ha vendido tanto, que por cierto es muy buena, y que tiene escobillas. Bueno, ahora voy a hacer una aclaración. Y esto es importante. ¿Qué puedo hacer yo con 130 Neuthor? Pues, todo lo que se refiera a la parte exterior del coche. Pero, el problema es el interior. El interior del coche. ¿Puedo utilizar esta máquina para el interior? Por ejemplo, para los tornillos con los que está sujeto el coche al motor, probablemente no me lo voy a cargar, porque si le meto 130, no creo que pase nada. Ahora bien, esos tornillos tienen un par de 60 o 70. Por ejemplo, ahora si hablo de la bujías, no le puedo meter ningún par de esa clase. Pues, para eso precisamente están los atornilladores. Pero, si esta máquina, por ejemplo, tuviera más velocidades, como la Metabo que tiene, por ejemplo, 12, y fueran casi continuas, como las que aparecen en los taladros, que pongamos que fuera de 20 hasta 900, sería una joya. Pero todavía, las marcas no han llegado a pensar que eso es lo fundamental. Que eso es de una importancia fundamental. Entonces, en el mercado, para trabajar con los interiores, necesitamos una máquina de menos potencia, o por lo menos que lleve menos velocidades. Hay un atornillador que no está mal, que esta en concreto, aunque se ha hecho en China, se ha hecho con los estándares de Estados Unidos, ya sabéis que esta marca es la misma que es la de Stanley y la de Black & Decker. Los Black & Decker los hemos utilizado, los conozco yo desde que tenía 14 años, y vamos, y no se puede decir que sea una marca mala. Entonces, esta es la DCF 899H, que la fecha es del 2020. Y hay una que es la, bueno, su hermana menor, ¿por qué no la ha elegido? Es Brasless también, da 470 y tiene tres velocidades. Pero, ¿cuál es el...? No, tiene dos. ¿Cuál es el problema? Que empieza en 200. ¿Qué hago yo con 200 newton, metro? Por lo menos por el interior no puedes trabajar en nada. Y luego ya sube a 470 y tiene un par de desapriete de 700 newton, metros, ¿eh? Entonces, seguramente me hubiera desapretado las ruedas. Pesa menos, porque esta si la comparas con la otra, aunque esta es un poquito más alta, pesa bastante más. Esta ya veis que está más gordita, tiene, pues, el rotor, pues tendrá un bobinado mucho más grueso. Ya sabéis que las Brasless consumen el 50% menos comparados con otras que tengan la misma potencia y dan un 25 más de potencia. Se nota que esta pesa más. Con respecto a la batería, quizás sea mejor la de la marca Tespo, porque es original. Esta no es original, pero tiene 5 amperios, pero tiene pila Samsung. Porque si lo hubiera comprado original me hubiera valido 80. ¿Tiene menos potencia que la original? Sí, y es peor, sí, pero muy poco. Por ejemplo, esta batería te vale 29 euros si te esperas dos meses, si tienes la capacidad de esperar dos meses por la Aliexpress, mientras que la homóloga con la misma capacidad te vale 80. Ya digo, es mejor la otra y tiene a lo mejor un cuarto más de capacidad, pero para efectos prácticos no es igual gastarse 30 euros que gastar hasta 80, porque con 80 euros puedes comprar incluso la máquina a la que me refiero yo, que es atornillador y que esa trabaja con tres velocidades. Una que creo que se corresponde con 27 newton, la otra que se corresponde con 170 y finalmente 200. Y esa máquina es atornillador y es la F8-9, de F8-7, acaba en 7. Bueno, luego también os hablaré de ella. Entonces, para el exterior esta máquina sirve. Y también para otra cosa que nos hemos dejado en el tintero y que es el tornillo del cubo. El tornillo del cubo en este coche va a 300, pero siempre los mecánicos lo suelen apretar más. Así que vamos a hacer ahora mismo una prueba con precisamente el tornillo del cubo para ver si esta máquina, que lo debería quitar, puesto que tiene que estar a 300, incluso a lo mejor a 270, lo quita o no. Pero para ello tengo que sacar, primero voy a quitarlo con este atornillador, si me es posible. Es difícil, aunque al esfuerzo un poquito no pasa nada, solo es una cuestión estética. Pues... Voy a tener que sacar mi set. Mi set de herramientas, o mi caja de herramientas, y vamos a comprobar si efectivamente podemos hacer algo con tal en máquina, con la Tespo. No va a ser fácil quitarlo. Parar un momento. No sé cómo se trate. No sé cómo se trate.